Allá, para Cati, salud Cati Los Chantis de la Cumbia Buen Aguaro Buen Aguaro Para Junior, para su cumpleaños Junior Lobito de la Tablada Yoja, yoja, Sebastián Custodio Buen Aguaro Buen Aguaro Buen Aguaro Mi Hermano, retente Regresar a mí Tu amor murió Todo terminó Y te quise con el alma Vivir en el pie Y por vosotros vení Amor, amor, te me de ¿Qué más quieres que te dé? Todo mi amor te di Todo mi amor te di ¿Qué más quieres que te dé? Todo mi amor te di Todo mi amor te di Nuestro amor es un término Nuestro amor es un término ¿Qué más quieres que te dé? ¿Qué más quieres que te dé? Todo mi amor te di ¿Qué más quieres que te dé? Todo mi amor te di ¿Qué más quieres que te dé? Todo mi amor te di Los amores van a cesar, otro amor no me ha de menor Pau piel Padrina Y chuki Pinta quien se gana, si me vive en el piel Quien fue hermoso por ti, enamorándome de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te doy El amor de la gaceta, nuestro amor se terminó Y eso Para conseguir Y eso Oro blanco, oro blanco Para que este compagno de la máquina El éxito Para el lucho en el cielo No puede ser, aranidarte Ya me llevo, muy dentro de mí Veo tu entrado, colgando en la pared Y me doy cuenta, estoy sufriendo por ti Y me doy cuenta, estoy sufriendo por ti Y yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Buenas tardes Quiero recordarte De mi amor Y aún te espero De mi amor Y aún te espero Buenas tardes Bueno, Lobito, la tablada Carencita, luchero Este es canchón Lobito, salvagone Gracias, Carencita, por dejarlos a ti Gracias Gracias, Carlos, por sacar la pasión Gracias Este es mi lobo Me vacía los borbones Aquí vendría mi padrino Luis Mi padrino Luis ¿Qué puedo hacer? Para mirarte Yo no llego Muy dentro de mí Este retrato Llevarme la pared Y me doy cuenta Estoy sufriendo por ti Y me doy cuenta Estoy sufriendo por ti Yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Que aún te quiero Y aún te quiero Te lo esperas Y ahora recordarte Vuelve mi amor Ya no te espero, duerme mi amor, ya no te espero ¡Ajá! ¿Qué puedo hacer? ¡Sali de la cumbia! ¡Buena mi pollo! ¡Ajá! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya no puedo olvidarte! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te quiero! ¡Tienes verdad! ¡Quieres recordarte! ¡Déveme, amor! ¡Ya no te espero! ¡Déveme, amor! ¡Ya no te espero! ¡Ese es mi pollo! ¡Ese es Córdoba! ¡Ayecina Producciones! ¡Eeeeh! ¡El Ferdor! ¡Ra! ¡Ra! ¡El Ferdor! ¡Déveme, de trabajo! ¡Este es suerte! ¡Aное, re co ! ¡Ahora, nape! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!